Los dos se mirarían fijamente para comenzar la batalla, Chicken Ghost le da un garrazo en el brazo a Bon, pero Bon lo resiste y le da un golpe en la cabeza a Chicken Ghost, Chicken Ghost se enoja y se abalanza hacia Bon, para luego arrancarle el brazo izquierdo, Bon no tenía nada que hacer, Chicken Ghost le aplasta la cabeza matándolo, hace Chicken Ghost ganando la batalla.